Buenos días, profe. Mis amores, espero que se encuentren bien, que ya hayan desayunado. Hoy el internet está un poquito así como que se nos traba un poco ratitos. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia. Y como siempre, conmigo van a ver un video, entonces les voy a presentar un video. Y, Pierri, me vas a ayudar hoy como monitora. ¿Listo, Pierri? Entonces, tú me vas a ir avisando si se escucha, si se quedó quieto, si no se escucha el video. Sí. Dime, mi amor. ¿El cuaderno es de plan lector? Sí, mi amor. Cuaderno de plan lector. ¿Listo? Vamos a estar atentos al cuento que les voy a presentar porque voy a preguntar. ¿Listo? Pierri, me avisa si se escucha, si se ve. ¿Estamos viendo ahí, Pierri? Sí. Sí, señora. Listo. Ahora me dice si se escucha. ¿La ratita presumida? Sí. ¿Con cuál? Sí, señora. ¿Había una vez una rata? ¿La hija se pasaba todo el día sin hacer? No me veo si se escucha muy despacio. ¿Qué bella soy? ¿Ya estoy acá mirando? ¿Por el día, por las tardes y por las noches? La ratita presumida. Había una vez una rata muy laboriosa y dedicada, cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, sentada frente al espejo. ¡Qué bella soy! Repetía por el día, por las tardes y por las noches. Un día, mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas... Bájale eso o le desconecto allá abajo. Cosas que aconsejaron con aquella moneda... Por eso, déjenlo sin volumen. Esperamos un momentico que Ryan se nos conecte y Sofía para que puedan terminar de ver el video. No compres nada inútil, le advirtió la mamá a su hija cuando se disponía a almacenar. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó cómo lucía de hermosa en su cabeza. Ahora seré más bella aún, pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor gallo, quien le propuso trabajar en su granja. Pero la ratita contestó rápidamente... Lo siento, querido gallo. No me gusta levantarme temprano. Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de caza. Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada. Contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente salió al encuentro de la ratita un gato gordo de bigotes enormes. Hola ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr. Le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. ¡A devorar holgazanas como tú! Y se abalanzó sobre la ratita en un santiamén. La suerte es que el perro cazador se encontraba cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que había aprendido. Fin La ratita Listo, mis amores. A ver, voy a preguntar a mí que te vi súper atenta. Cuéntame de qué trataba el cuento que acabamos de ver. Que uno le tiene que creer a los otros que no son conocidos como nuestra familia. Bueno, que no debe hablar con extraños. Dana Zanabria, cuéntame de qué trataba el cuento, Danita. Dana Zanabria. Que la mamá y la niña se pasaban la casa. Que la mamá hacía el oficio y la niña se la pasaba haciendo nada, ¿cierto? Julián Cortés. Sí, profe. Que no tenemos que confiar en nadie. No tenemos que confiar en nadie. Bien. A ver, otra. A ver, que levánteme la manita. ¿Quién estaba súper atento? Felipe Medina. Que la mamá le dio a la niña una moneda de oro. Que la mamá le dio. Muy bien. Samuel Arias. ¿Qué está hablando? Señora. Señora. Mi amor, ¿qué viste ahí en el cuento? Ah, tú acabaste de entrar, ¿cierto? Sí. Mi amor, pero yo estaba preguntando y tú levantaste la mano. Pensé que tú sabías de... Por eso presta atención que los chicos están haciendo un resumen del video que vimos. ¿Listo? ¿Qué otro niño vio? El niño se compró un moño. No. Christopher, que la ratita se compró un moño. No, profe Sara Ávila. A ver, Sara Ávila. A ver, Sara Ávila. A ver, Sara Ávila. Tendí que ella... Profe, Dios. Que ella dijo qué bonita estoy, profe. Que ella dijo qué bonita estoy. Muy bien. A ver, Dana Ortiz. La mamá le dijo a la ratita que no comprara nada inútil. Muy bien. La mamá le dijo a la ratita que no comprara nada inútil, ¿cierto? Y Nicolás, ¿cuánto? No, tú le compré a mí. No, yo. ¿Qué compró ella? La mamá le dijo a la ratita que no comprara nada inútil. Valery, espérame un momentico. Yo voy llamando niño por niño. ¿Listo? Levanten la manita. No desactiven el micrófono porque se escucha desorden. Entonces, usted levanta la manita así y yo les voy dando la palabra uno por uno porque todos al tiempo no nos entendemos. ¿Listo, Valery? Nicolás. ¿Esto qué ratón compraba? La ratoncita que compraba un moño. Compró un moño con la moneda. Ahora sí, Valery. Valery. Desactiva el micrófono, mi amor. Ella, ella le debería hacer caso a su mamá. Muy bien. Que ella no le hizo caso a la mamá, ¿cierto? A ver, Tatiana García estaba levantando la manita. Bien, Valery. Que cuando estaba caminando la ratoncita, se encontró un gato y se la iba a comer y el perro lo mordí y lo sacó corriendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y después de que le pasó eso a Alison Toscano, ¿qué hizo la ratita? ¿Qué pasó con ella al final? La ratita se fue para su casa rápidamente. ¿Y qué más? ¿Le ayudó a la mamá o no le volvió a ayudar a la mamá? A mamá. Muy bien. Se volvió juiciosa a ayudarle a la mamá. A ver, Pierri. Pierri. ¿Qué aprendió la lección? La ratita. Aprendió la lección. Me imagino que ustedes todos se dieron cuenta que la ratita, la ratoncita, mientras la mamita ratita hacía el oficio, ella se la pasaba acostada haciendo nada. ¿Acá habrán niños así como la ratoncita? ¿O todos le ayudan a la mamá? ¿Sí le ayudan a la mamita? Yo le ayudo a mi mamá, profe. Yo le ayudo a mi mamá. Yo le ayudo a mi mamá. Listo. Muy bien. Porque si ven los niños que no hacen caso y que no les ayudan a la mamá, lo que les pasa por no querer hacer nada, por ser perezosos, entonces les puede pasar algo. Pero Brian también ayuda a su mamá. Muy bien, Brian. Es que los niños le deben ayudar a las mamitas. Así que espero que con el cuento les haya quedado comprendido que debemos ser buenos hijos. ¿Cierto? Dedito arriba si entendimos que tenemos que ser buenos hijos. Listo. Ahora sí. Muy bien, Tatiana. Bueno, vamos a sacar el cuadernito de plan lector. Cuaderno de plan lector. Vamos a escribir la fecha. Vamos a escribir la fecha. Y la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Dice, observo la imagen y construyo una oración con cada objeto. Entonces, el primer objeto que encontramos es... Brian, ¿qué vemos ahí? Activa tu micrófono, Brian. Activa tu micrófono, Brian. Veo una flor. La flor es un objeto. Es una flor viva. La primera. Son vivos. ¿La primera qué es, Brian? ¿Cuál? La primera imagen. La primera objeto. El primer objeto. Es una pelota rebotera. Muy bien. Una pelota. Esa es como las pelotas de tenis, creo. ¿Cierto? Dan Ortiz, ¿el siguiente objeto qué es? Un girasol. Muy bien. Muy bien. Nicolás Obando, ¿el siguiente objeto cuál es? Cuatro. Seis. Me van a escuchar. Tienen que observar la imagen y construir una oración. Entonces, primero vamos a dibujar una pelota de tenis y abajito vamos a escribir una oración. Yo les voy a dar un ejemplo. La pelota de tenis es de color verde. Puede ser una oración. O a mi papá le gusta jugar con esa pelota. Profe, ¿cuál digo? ¿Señor? ¿Cuál digo, profe, me señalas? El tercero. Nicolás el tercero. Un lápiz, profe. Muy bien, un lápiz. Cerramos los lápiz y les explico de nuevo para que sepan qué es. ¿Cómo, mi amor? ¿Cuál es esta materia? La lector. ¿Qué? Listo, mis amores. Entonces les voy a volver a explicar. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujamos el primer objeto y escribimos abajito una oración que ustedes van a construir o que se van a inventar. En este caso les estoy dando el ejemplo de la pelota verde. Entonces puede ser la pelota de tenis es verde. O mi papá me regaló en Navidad una pelota. Puede ser algo así. Luego con la siguiente, que es la flor que ya la acabamos de decir. Entonces los girasoles me gustan, pero tenemos que ir dibujando. ¿Listo, mis amores? Dibujamos y abajito construimos la oración. Ya ahorita voy preguntando quién ya construyó la oración. Juan Benavides, ¿me entendiste cómo es la actividad, mi amor? ¿Me explicas, por favor? Me tocaba decir el objeto y crear una frase con él. Muy bien, Juanito. Dibujan el objeto y abajito construyen una oración. No, yo ya dibujé, ya dibujé la flor. ¿Y qué oración hiciste? Recuerda que son con todos, ¿no? O sea que son, vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce oraciones. No son palabras, son oraciones. Entonces, Josué Daniel, dime después del lápiz qué objeto hay. Papi, ¿esto es el lápiz? Vale, espero, Piofe. Muy bien, Josué Daniel. A ver, les presento acá un integrante de la familia que está molestando. ¿Sí lo ven? Profe, ¿cómo se llama? Se llama Félix. Porque había unos muñequitos animados que se llamaba Félix el gato. Entonces, como este es un gato negro. Profe, ya hice la oración de la flor. A ver, dímela. Dice, la flor es hermosa. Muy bien, eso. Así tienen que construir la oración. Me llamo Brian. Bien, Brian. Súper bien. Seguimos así con todos los objetos, ¿listo? Salomé, ¿qué objeto sigue después del esfero? Sigue la fresa. No, 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 al ladito, al ladito. La bandera. Muy bien. Recordemos, chicos, que tienen que ir dibujando el objeto y construyendo la oración. Samuel Arias, después de la bandera, ¿qué sigue, mi amor? Zapatos. Muy bien. Julián, después de los zapatos, ¿qué sigue? Una fresa. Muy bien, la fresa. Felipe Medina, ¿después de la fresa? El balón, Profe. Muy bien, mi amor. Mi amor. Helen Valencia, después del balón, ¿qué sigue? Profe, yo escribí la oración del lápiz. Espérate, mi amor, que ya, ya, ya vuelvo y te pregunto. ¿Listo, Brian? Sí. Helen Valencia. Profesora, quiero decirte algo. Ya, mi amor. Una flor. Una flor, muy bien. Ahora sí, Juan Benavides, dime. Que, no entiendo algo, que, o sea, en fila o derecho en dos y nada así. Uno debajo del otro. Uno debajo del otro. Dibujas y escribes la oración. Luego abajo, dibujas y escribes la oración. Uno debajo del otro. En el cuaderno, uno debajo del otro. ¿Listo? Para que no les quede amontonado y no les va a quedar desorden. ¿Listo? Seguimos con Ryan. Después de la flor, ¿qué sigue? De la segunda flor. Ryan. Ah, se me olvidó La voz Se me olvidó Después de la segunda flor Sí Pero no Otro zapato, café Mi amor, pero no eres tú No, Brian Perdóname, Brian No tú, sino Ryan Gracias, Brian Esperemos a ver si Ryan me contesta Ryan, con Ere, Ryan A ver, Ryan Con Ere, no Brian, sino Ryan Parece que no Tatiana García ¿Esto es un esfero? Un esfero, sí Tatiana, dime después de la otra flor ¿Qué hay? Le di colaboración de lápiz Ya ahorita, espérame, Brian Que termine Un esbo ¿Quién me está hablando, Ryan? ¿Están escuchando o no? Tatiana Tatiana No García Tatiana García, ¿qué hay? Unas botas Listo Ahora sí, Ryan Después de las botas ¿Qué es esto? ¿Las botas? De verdad Ligadura, papá Otra bandera Muy bien De punta Otra bandera Muy bien Ahí pueden decir que la bandera es de punta La bandera tiene una estrella O la bandera es amarilla Muy bien, Ryan Pensé que no me estabas escuchando Sara Rodríguez Y el último ¿Qué era tanto? Solo contestar, papi Sarita Rodríguez, mi amor La última ¿Qué objeto es? Una manzana Muy bien Muy bien Una manzana A ver Sara Ávila Léeme la primera oración ¿Qué hiciste? ¿Cuál es la primera? La pelota La pelota La pelota La pelota La pelota es Color Tenis Tenis Profe Léela otra vez Sarita Léela otra vez Verde La pelota es color Verde, profe Muy bien Sarita Listo Dana Sanabria Léeme la oración ¿Qué escribiste? Esta Ahí está Ahí está La segunda La flora Está linda También jugamos La La flora Está linda La segunda bandera Debajo De la primera bandera Sí Sí Pero puedes decir Otra cosa De esa otra bandera ¿Listo? Sí Alison Toscano Léeme la oración ¿Qué escribiste? Mi papá Tiene una pelota Muy bien William García Léeme la oración ¿Qué escribiste? ¿Cuál? La primera La que tú quieras Me gusta El girasol Muy bien William Ami Léeme la oración ¿Tú? La pelota La pelota Es verde Listo Mis amores Recuerden que hoy No deben subir Nada a la plataforma ¿Listo? La actividad Debe estar en el cuadernito Pero hoy no debemos Subir nada a la plataforma Para que no se afanen Y no se preocupen No subimos nada No, hoy no suben Nada a la plataforma Pero sí deben Hacer la actividad En el cuaderno Ah, bueno Hola Tengo que decir algo Dime Acabo de ingresar Porque no sabía Porque tenía En 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 fácil Entonces Acabo de ingresar ¿Quién ¿Quién me está hablando? ¿Juan? ¿Quién fue el que me habló? Sí, señora ¿Juan Benavides? Yo Juan Mi amor Pero no debe subir Nada a la plataforma Debe Sí, señora ¿Listo? Solo estamos haciendo Las oraciones ¿Profe? ¿Profe? Dime ¿Profe? ¿Envías el video Del cuento y el imágen? Sí, mi amor Eso lo subo a la plataforma Subo el cuento Y subo lo de la clase de hoy Juan Benavides Léeme la oración Que escribiste ¿Profe? ¿Van a subir lo que Lo que Lo que Lo que Los niños están haciendo Eh Con El video Sí, subo el video Sí Voy a subir el video Juanito No te escucho Espérame Juan Benavides Mi amor Lee la oración Que escribiste Bueno, Juan no quiere participar Juanito Josué Daniel Casayas Lee la oración Que escribiste Pepe, la pierna Está muy hermosa Muy bien Salomé Cordero Léeme la oración ¿Cuál, profe? Cualquiera En donde vayas Puedes leer la oración En la que vas Es que voy en la bandera Que está roja ¿La bandera es roja? Listo Bien La bandera es roja Bien Muy bien, Salomé Alison Toscano Lee la oración Ah, creo que ya te ha puesto A leer, ¿cierto? Pero leo La bandera es roja Muy bien Casayas Lee la oración Profe, ¿dibujamos los objetos Y los coloramos? Sí, mi amor Los dibujan Colorean Y escriben abajito Una oración con ellos Está bien Gracias Creo que Christopher No quiere participar A ver, Valery Tatiana Léeme la oración Valery La pelota es dura Bien La pelota es dura Bien Taliana Gaitán Señora Léeme la oración En la que vas Esa bandera Es muy Bonita Bien Esa bandera Es muy bonita Bien, Taliana No te escuché ¿Qué me preguntas? Yo hice un dibujo Pero es una fresa Está casi Estoy en el balón Muy bien A ver Sofía, Valencia Léeme la oración En la que vas No sé En la que voy a salir El Es Pero es rojo ¿El qué? El El Es rojo Ah, ok Bien Seguimos con Julián Cortés Léeme la oración En la que vas El Balón de fútbol Rebota mucho ¿El qué? El Balón de fútbol Rebota mucho Bien Espero que estén haciendo eso Con letra bonita Redondita Recordemos las letras Que suben Y las que bajan Y las que permanecen En el renglón ¿Listo? Ryan Lee la oración En la que vas Mi amor ¿Break? Ryan Con R Ryan Ryan No existe No existe ese niño Profe Sí, sí existe Ahorita habló Lo que pasa es que le da pena Ryan Ryan Lee que no pasa nada Son negros Pero es que Le doble duro Lo votó son negros Bien Ryan Bien Sin pena y sin miedo Que no pasa nada ¿Listo mi amor? Tatiana García Gracias Ryan Señora Lee la oración En la que vas Mis zapatos Tienen luz Bien A ver Dayana Méndez La bandera Tiene una estrella Bien Tatiana Solo una Mi amor Sigue Dayana Méndez Señora Léeme la oración En la que vas La bandera Se puede Dibujar Muy bien Dayana Sara Rodríguez La manzana La manzana La manzana Es rica Uy Ya vas ahí Ya acabaste Bien Sarita Recuerda los dibujos Bien coloreados Y la letra bien linda ¿Listo Sara? Nicolás ¿Cuál es la imagen Que va después del balón? Es una flor Gracias Profe Bueno mi amor Puede ser una margarita Si le quieren llamar La fresa es deliciosa Profe Bien Nicolás Ahora sí Brian Brian con B Brian Señora Lee la oración En la que vas Es que estoy Diciendo Que estoy Pensando Una palabra De la otra flor Escribe La margarita Es muy hermosa ¿No? No Esta flor Ah bueno 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 Entonces piensa Ibrahim Felipe Medina Léeme la oración En la que vas Necesito una Uy Que soy maldita 24 La flor Es Amarilla Bien Bien ¿Quién? ¿Quién? Diga Brian Brian A ver Brian La flor Es borca Ah Bien ¿Quién más? Que no haya leído Que se me haya pasado Y no haya dejado participar El niño Por favor Yo Profe ¿Quién? Dime quién Christopher Christopher Ah Por es que yo lo llamé Y usted no quiso contestar A ver Christopher Listo Dana Después de Christopher Sigues tú ¿Listo? Sí señor A ver Christopher Activa tu micrófono Los tomates Son ricos Bien ¿Qué? Samuel Ay listo Después de Dana Sigues tú Samuel Dana Ortiz Hermanito Tiene un balón azul Ay muy bien Dana A ver Samuelito La pelota Es verde Es verde Muy bien A ver ¿Qué otro chico Que se me haya pasado Que no lo dejé participar? Profe Ya termine Todo eso Hasta lo colore Bien ¿Quién? ¿Quién me faltó? Profe Ya lo terminé Yo Pierri Pierri A ver Pierri Se me había pasado Pierri Los zapatos Son De Color Do Da O Muy bien Los zapatos Son de color dorado Listo Mis amores Espero que les haya gustado La actividad Que hayan coloreado Bien lindo Que No se les olvide Que hoy no subimos Nada a la plataforma Que sigan repasando Escritura Teniendo en cuenta Que suben No Dime Ryan Ryan No terminó ¿Vas a subir El video? No Ah mentira Yo ahorita voy a subir Esto a la plataforma La clase La actividad El que de pronto Necesite que por interno Le envíe la fotito Dime Dime Profe Que no subimos La tarea No No suben La actividad Hoy Cuando Profe Esta La del plan Lector Conmigo No suben Esas actividades Son para repasar Pero yo les voy a compartir El video Que vimos hoy Desde el cuentito De los ratoncitos Y la clase ¿Listo? A ver Manitas arriba Que nos queda Un minuto Manitas arriba Abajo Al frente Cabeza Hombros A ver De pie al lado del hueco Rápido De pie al lado del hueco ¿Se acuerdan De la canción Que les enseñé? Listo A la una A las dos Y a las tres Adentro Afuera Arriba Abajo Que feliz Estoy Adentro Afuera Arriba Abajo Que feliz Estoy Pues Cristo Me sanó ¿Cómo es? Cristo Me salvó Y sanó Mi corazón Adentro 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 Afuera Arriba Abajo Que feliz Estoy ¿Listo? Otra vez Adentro Afuera Arriba Abajo Que feliz Estoy Adentro Adentro Adentro